Los perros y gatos callejeros también sufren por el confinamiento social. Mientras millones de personas en todo el mundo se quedan en sus casas y los restaurantes permanecen cerrados debido a la pandemia del nuevo coronavirus, estos animales se enfrentan al hambre y el olvido. Afortunadamente para ellos, existen voluntarios dispuestos a alimentarlos. Al pie de la Acrópolis, en Grecia, los activistas distribuyen croquetas. Las autoridades de Atenas han expedido más de 350 permisos de circulación para los voluntarios. Debido a la cuarentena tenemos más trabajo. Normalmente alimentamos a más de 600 gatos al día, pero ahora debemos ir a áreas donde la gente ha dejado de alimentarlos porque las tiendas cerraron, así que ahora alimentamos a más de mil gatos al día. En la vecina Turquía, las autoridades de Estambul distribuyen cada día una tonelada de comida para gatos y perros vagabundos. Incluso antes de la pandemia, el ayuntamiento de la ciudad se encargaba de los animales callejeros. No hay ningún problema. Nuestro trabajo continúa. Solo quiero que los ciudadanos sepan que deben quedarse en casa. Nosotros estamos cuidando a nuestros pequeños amigos. En todo el mundo, activistas de los animales han constatado un aumento del abandono de mascotas en medio de la crisis por el COVID-19. No obstante, autoridades sanitarias advierten que no hay evidencia de que los perros y gatos transmitan el virus.